Estudiantes de las 8 normales de Michoacán radicalizaron sus acciones y con autobuses que mantenían secuestrados y camiones de carga, bloquearon durante más de tres horas el cruce del Libramiento Norte con la carretera Morelia-Salamanca. Encapuchados, los manifestantes recalcaron que la determinación de movilizarse se debe a la falta de respuesta por parte de las autoridades a sus peticiones, entre las que destacan la ampliación de la matrícula escolar, respeto al promedio bajo y la aplicación del curso propedéutico. El día de hoy estamos bloqueando más que nada porque el gobierno federal como estatal nos ha quitado tres puntos muy importantes para nuestra convocatoria como es las matrículas, la nota y los cursos propedéuticos. Los normalistas que causaron la inconformidad de la población que quedó varada durante varias horas solicitaron también la exoneración de cargos a sus compañeros que enfrentan proceso jurídico por hechos registrados en años anteriores durante movilizaciones. Los estudiantes mantienen en su poder un promedio de 35 autobuses de diversas líneas y durante este lunes retuvieron vehículos de empresas comerciales a los que les adquirieron sus productos, además de que amagaron con radicalizar aún más sus acciones si no obtienen respuesta.